¿Qué onda? ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo video del canal? Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver cómo reparar la tarjeta micro SD del celular cuando no la reconoce. Antes de continuar con el video, los invito a suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo. ¿Qué tal? Aquí les presento un excelente truco para reparar una memoria micro SD cuando nuestro celular no la puede leer. Ahora, comentarles que algunos pines trabajan con señales muy sensibles y algunos otros pines trabajan con millivolts. Por lo tanto, los pines empiezan a ensuciar o a cristalizar con el uso y la micro empieza a fallar. Lo que voy a hacer con este borrador de lápiz es quitar la suciedad de los pines de la memoria para que nuestro celular pueda leer correctamente otra vez la memoria. Aquí tenemos esta memoria que acabamos de limpiar y vamos a compararla con otra que está un poco sucia. Bien, ya podemos volverla a utilizar otra vez. Para más contenido como este los invito a suscribirse y visitar el canal. Saludos.